Hola, bienvenidos a mi empresa propia, somos una escuela para emprendedores que ofrece cursos y programas personalizados para su futuro negocio. Les comentamos que desde hace 9 años tenemos más estudios y comercializados a los aprendedores, a los cuales los hemos acompañado en la primera etapa de su vida como empresario. Y ahí recién empezamos el diálogo. Lo que tienen que hacer ustedes justamente es su famoso speech de 15 segundos. Y no es tan fácil porque requiere de que tú conozcas a tu negocio. A ver, ¿quién se anima a participar? ¿Quién se atreve? ¿Quién está seguro? Probemos, estamos en clase. No va a pasar nada. Y no seguimos hasta que en ese anime. A ver. Ok, perfecto. ¿Cuál es su nombre? Lidia. ¿Qué negocio vas a poner, Lidia? ¿O qué negocio tienes? Venta de juguetes. Es un negocio nuevo. Ok, perfecto. Bien, entonces. Negocio de juguetes. ¿Algún nombre que se nos ocurra por ahora? Juguetelandia. Voy a poner los nombres. Soy malo para los nombres. Lo trabaja mejor mi equipo. Correcto. Y vendemos juguetes para niños, ¿no es cierto? Para niños. Ok. ¿Qué Lidia? Primera pregunta. ¿A qué tipo de niños o qué tipo de familias te vas a enfocar? Te pongo ejemplos. Hay padres que lo que quieren es que con los hijos, con los juguetes, aprendan. Entonces, son plegos, cosas, digamos, de construcción, que tengan didácticos, que tengan, bueno, cosas para aprendizaje. Otros padres simplemente quieren que el niño se divierta. Entonces, le dan su metralleta de los Avengers, o no sé qué otra cosa más, y al ataque. Entonces, o de repente otros padres dicen, no, quiero algo que no sea tan violento, algo más clásico, o está el famoso, la madre o padre de los famosos ambientalistas que dicen, no, yo quiero que sea de madera, como en los viejos tiempos, que no sea de plástico, que aprendan a usar las, 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 las materiales de antes. Y los juguetes, ¿no? Siempre es bueno, siempre es bueno de que tú trates de, de, de no vender un producto genérico. ¿Por qué? Porque así como tú, lo vende todo el mundo. Y otras empresas que son más grandes, lo venden con menor precio, inclusive hasta con tarjeta de crédito. Entonces, tenemos que buscar siempre el tema de la diferenciación. Es básico la diferenciación. Sobre todo cuando estamos empezando, ¿no? Entonces, me dices que van a ser carritos. Ok, van a ser carros. Ok, ¿qué cosa de especial van a tener tus, los carros que tú vas a ofrecer a estos niños? Son genéricos. Ya, pero recuerda que estamos ahorita haciendo una simulación. Entonces, vamos un poquito a, a tratar de ir más lejos, ¿no? En general, para todos, todos los compañeros nos van a ayudar. ¿Qué cosas podrían, eh, eh, tener esos carritos para, para que sean diferentes? Contro remoto. Contro remoto. Ok, hay tecnología. De repente, de repente, que con una aplicación para celular, se pueda manejar. Esto que está de moda, por ejemplo, ¿no? Ok, ya. ¿Qué más? No tóxicos. Ah, sí, sí, claro que sí. No tóxicos. No plomo, ¿no es cierto? Porque si no, el chico se lo come y ahí quedó. ¿Qué más? Algo más. Cámara de video. Cámara de video. Para que explique a las niñas, ¿no? Bueno, no sé. Que sean fuertes. Sí, que sean fuertes, puede ser. Que sean fuertes porque a los niños realmente les gusta, les encanta destruir las cosas. Es parte del aprendizaje. Ok. Entonces, Lidia, ¿cuál es su apellido? Marchand. Marchand. Marchander. Mejor apellido con Lidia porque no soy muy bueno con los apellidos. Entonces, a ver, presentemos, ¿no? Soy Lidia, dueña de Juguetelania. En este caso, carro-landia sería, no, auto-landia. Nosotros vendemos carros para niños. ¿Qué más? ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos decir? Ya hemos dicho que son buenos, son autóxicos, aparte que tienen que ser un patadillo para dibujar. Vendemos carros para niños entre edades de 3 a 6 años que, por su naturaleza, tienen que ser fuertes para que no destruyan. A la vez, tenemos el ISO, no sé cuántos, certificación tal, que prevé de que su hijo no se enferme. Y, además, para que el padre también pueda jugar con el niño, hay una aplicación para que lo pueda manejar con el celular. Tenemos que hacer una suerte de historia, de un párrafo, conectores, que al final, en 15 segundos, podamos vender o podamos hacer entender nuestro negocio. Y es un ejercicio súper, súper interesante porque cuando yo les pregunto a la gente, ¿qué vas a hacer? Cuando se demora media hora es que todavía no saben lo que van a hacer. Piensan, porque saben más cosas, pero no lo pueden resumir en solamente 10 o 15 palabras. Tenemos que aprender eso. Encuentras a un señor que de repente vive en Chiclayo y lo encuentras en, se llama justamente, elevator pitch, se llama eso en realidad. En Estados Unidos, tú las oportunidades de uso las encuentras en cualquier parte. Encuentras a un señor que es de Chiclayo y se le ha interesado los carros que tú estás importando porque quiere poner una tienda en Chiclayo. Y te lo encuentras en una cena, te lo encuentras de repente en un centro comercial. Y en 15 segundos tienes que decirle lo que haces para que de repente se anime y más adelante de repente haga un tipo de sociedad. Pero si te pones a hablar de esto, que el otro, que el otro, que el otro, esa persona simplemente se va a ir. Tenemos que tener esa capacidad de hacerlo en 15 segundos. 15 segundos es un tema referencial, pero digamos que es un tiempo que podría funcionar. Bien. Ok. Entonces, seguimos con el teléfono. Seguimos con el teléfono. Ok. Entonces, yo les había comentado de que en el tema telefónico habían tres etapas. que teníamos que trabajar, ¿no es cierto? Número uno era captar su atención. ¿Correcto? Entonces, ese speech de 15 segundos justamente nos permite a nosotros... Señor, estamos en clase. ¿Podemos hacerlo después? Porque me estoy desconcentrando un poquito. Por favor. Ok. Entonces, número uno, ¿no es cierto? En 15 segundos tenemos que nosotros captar la atención del cliente. Entonces, justamente, atención justamente va con el famoso speech. Bien. Lo siguiente, otros consejos, por ejemplo. Cuando tú llamas al cliente, cuando tú llamas al cliente, a veces, cuando ustedes hicieran un negocio, ustedes van a llamar al cliente. ¿Y ustedes quiénes son? Ustedes son los dueños de la empresa. Ustedes no son los empleados de la empresa, no son las secretarias, sin ofender obviamente a las otras personas. Entonces, por ejemplo, tú vas a llamar a otros colegios. Entonces, ¿tú tienes algún grado de educación? ¿Tú tienes algún grado de educación? No, no, no es cierto. ¿De repente es tu nombre? Marisa. Marisa. Entonces, tú al inicio llamas, otra vez te pasa tu secretaria y pide una llamada telefónica con una persona que trabaja en un colegio. Entonces, en el momento que estás conversando, estás hablando y dices, sí, porque en los últimos 10 años, como máster en temas de aprendizaje, he estado trabajando ocho proyectos y es por eso que justamente he creado esta empresa para hacer eso. Esa frase tiene un objetivo, decirle que está hablando con alguien que no es un vendedor, sino que es un especialista. En ese momento, la persona cambia de tono. Estás hablando con la directora del colegio que posiblemente ni siquiera tiene un máster. No sabemos. Entonces, en ese momento te pones de igual a igual. Y la comunicación es mucho mejor. Eso es muy importante.